hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas pero antes quiero mandar un saludo a manuel guillermo jarle quien se unió al canal muchas gracias amigo por el apoyo ahora si comencemos hoy juego a sporting cristal versus belgar por la fecha 5 torneo apertura liga 1 pexon 2023 luego del empate con sabor a derrota que alcanzó ante a carlos manucci los rimenses se enfocan en enfrentarse ante el subcampeón de la temporada anterior que asume el partido con la necesidad de sumar por su lado el equipo dominó llega al compromiso con la obligación de sacar un resultado positivo ya que cayeron por 2 a 0 frente de la ciudad municipal este juego está programado para el día viernes 17 de febrero a las 4 de la tarde hora peruana rodrigo confesó que tuvo grandes posibilidades de llegar al barcelona yo tenía dos camisetas una del barça y otra del real madrid pero estaba todo acortado con el barcelona no esperaba que el real madrid viniera fue un susto pero luego uno de los mejores momentos más felices de mi vida declaró a un medio español si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo